Bienvenidos a un nuevo video de Todos Somos Cobreloa, hemos regresado. Bienvenidos amigos, muy contento de estar aquí otra vez con ustedes trayéndole las noticias que han acontecido en este último tiempo. Y nos vamos a centrar en todos los refuerzos que han llegado para esta temporada porque son bastantes. Sí, y muy llamativos la verdad. Empezamos con todo enseguida y el primero que tenemos es a Matías Cano. Cuando en un momento dijimos que era un mito, se hizo realidad. Así es, se concretó. De mucha experiencia, ya sabemos, jugó semifinales de la sudamericana con Coquimbo. Ascendió con Coquimbo, descendió con Coquimbo. Lo hizo todo con Coquimbo, ¿verdad? Sí, en verdad muy experimentado y creo que puede darle harto conocimiento a los compañeros de acá de Cobreloa. Así es, así que muy buena incorporación Matías Cano del humo pasó a la realidad. Nuestro nuevo arquero. Y también llegó Juan Carlos Soto. Juan Carlito Soto. Que viene de Wanderers, tiene 27 años y fue campeón de Copa Chile y también ascendió con Wanderers en el 2019. Así fue. Y ahora, bueno, último, descendió con Wanderers. También ascendió, descendió. Sí, también. Viene de las manos del DT. Del profe. Emiliano Astorga, sí. En que sabemos que igual Wanderers al final empezó a repuntar con los canteranos que tenía y creo que igual fue una figura de aquel equipo. Que no alcanzó a salvarse, pero tiene... Lo hicieron todo. Lo bueno para Cabo. Así es. Así que si lo conoce el profe, debe ser bueno. También tenemos... Refuerzo vuelve, vuelve. No conocido. Rolo vuelve a vivir a Calama. Rodolfo González. Sí, vuelta a casa. Le hicieron hasta video y todo. Así es. ¿De dónde viene Rodolfo González? ¿Qué es del...? Rodolfo González, proveniente de Cobresal. De la primera división. Refuerzo de primera, podríamos decir. Refuerzo de primera. 32 años el Rolo. Sí. Y estuvo en Cobresal como 5 años. No menos. Estuvo harto rato en Cobresal. Sí, sí. Igual se recuerda acá en Calama. Hizo uno de los goles cuando se reinauguró el Estadio Sorros del Desierto. Sí, buena incorporación. De hecho, en Cobresal lo lloraron harto. Le hicieron hasta un video, un agradecimiento por ser gran persona, gran jugador. Así que... Valioso. Así sí. Así que... Buena incorporación. Buena nueva incorporación. Así que... A jugársela con todo Rodolfo. Sabemos que viene a mojar la camiseta por el club. Así es. Más refuerzos, si esto no para. Carlos Segúlveda, el Chiriwe. El Chiriwe. Chiriwe. ¿De dónde viene? Proveniente de... Del Vial. De Fernández Vial. Figura también tuvo el ascenso con Vial en el 2020, jugó la temporada y tiene 26 añitos. Así es, el Vial que tuvo ese ascenso polémico a mitad de campeonato y wow, hizo un campañón. Así es. Sí. ¿Cómo no olvidar? Sí, cuando no ganaron. Ajá y allá. Sí. Así que esperemos que ahora le haga goles a los rivales. Así que no... Bueno, no sé si no hizo goles, pero que sea un buen aporte. Así es. Sí, también en Fernández Vial, los hinchas también dijeron, no, así ganó un buen elemento. Así que buena. Sí, el Tolio, así que eso quiere decir algo. Así es. Sigue los refuerzos. Matías Balini. Matías Balini. Medio campista. Sí, es argentino. Argentino. Tiene una trayectoria de varios clubes argentinos. Uno español y otro de Colombia. Igual, buena trayectoria. 33 años. Así es. ¿De dónde viene? San Martín de Tucumán. Su último club. Bueno, no tenemos tanta información de eso. ¿Qué opinan lo hincha ahí? ¿Qué dicen lo hincha? Lo hincha. Lo hincha. Éxito. Esperemos no sea un Pablo Caballero Más. Ey. No, que no tenían plata. Wow, eso es bueno. Parece que sí había plata. Es de valor. Sí, parece que sí. Y lo que dice Rodri Segura. Segura. Me generan buenas expectativas los últimos fichajes. Sigan así y vamos con todo este torneo. Sí. Vamos a ver bien. Hay que ilusionárselo. Hay que ilusionarse. Así dijo que va el Matías K, ¿no? Así es. La última declaración que dio. Dijo, ilusiónense. Así que eso haremos. Seguimos con los refuerzos. Como todos los años. Así es. Pero ahora más que nunca. Sí, si te lo dices. Miguel Escalona. Otro refuerzo del zorro. Que él es, también es defensa. Tiene 31 años. Y viene de Melipilla. El polémico Melipilla. Lo que ha pasado. El recién descendido por secretaría. Ajá. Que se supone que lo iban a desafiliar. Y parece que solo lo descendieron. Así que, bueno. No sé qué habrá pasado ahí. Sí, es muy polémico. Pero Melipilla igual. Hizo una gran campaña. Se mantuvo en la primera A deportivamente. Claro. Así que, y no. Y muchos equipos estaban, ¿cómo se dice? Tanteando o siguiendo a los jugadores de Melipilla. Lo querían ahí robarse todos los jugadores. Sí. Y creo que también lo tuvo el DT Emiliano. Emiliano Sorda. Creo. No lo sé. No estoy seguro. Pero creo que sí. Y Miguel Escalona fue campeón con Corazal el 2015. A Tese de Corazal campeón. Mira. Tese de Corazal. Corazalito, los primos. Bueno, se ve bien. Se ve bien. Siguiente refuerzo. Bastián San Juan. 26 años el chiquillo. También es defensa. 26, 27 a 3 años. Los cumplidos quizás. De que llegó hasta que hacemos la noticia. Sí. Defensa central. Proveniente de Magallanes. Sí que sabe de... De torneo de la vela. Sabe. Sabe de la vela. Igual me llama la atención varios defensas. Están como reforzando la parte, obviamente, defensiva. Pero asegurándose eso. Y creo que... Bueno. Buena base. Buena base para ser un buen equipo. Una buena defensa es un buen ataque. O algo así decían. Sí. O así decía la abuela. Así decía la abuela. Bastián San Juan. Seguimos con los refuerzos. Eduardo Farías. También proveniente de Cobresal. Le quitamos un par de buenos jugadores a Cobresal. Lo siento. Juega de mediocampista. Sí. Hizo el inferior en Cobresal. Así que sabe de jugar en la altura. Sabe de desiertos. Sabe de desiertos. 31 años el muchacho. Y que va a parecer también buen aporte porque los hinchas de Cobresal también lo lloraron. Y de pasada dijeron cómo se roban a nuestras figuras. Así es. Nos estamos haciendo una buena expectativa de los jugadores que han llegado a Cobresal. Da para ilusionarse. Hay fe. Hay fe. Hubo uno que sonó harto. Que decía no, sí, que no, que sí. Y fue anunciado en Año Nuevo. Así como 10 minutos después de las 12. El Pájaro Gutiérrez. Con jugadores artificiales y todo. Sí. Con todo llegó al juego. Con todo llegó a la institución. Sí. Buenas noticias. Sabemos la trayectoria del Pájaro Gutiérrez. Varios campeonatos con la Católica. Incluso con Palestina en Copa Chile. Sí, un gran jugador. Buen elemento, experiencia que puede pasarle a los canteranos. Que ya no son canteranos. Ya están en el primer equipo. Sí, a sus compañeros. Compañeros. Delanteros. Colegas. Experiencia. Sí, buen nombre. Buen nombre. Han llegado buenos nombres al club. Ajá. 38 años y su último club fue Newflex. Y otro refuerzo más. Tomás Ortiz. Desde Argentina. Sí. Un muchacho joven, ¿no? De 21 años. 21 años. Medio campo. Su club anterior fue Defensa y Justicia. Sí. Tengo entendido que jugaba en el equipo verde de Defensa y Justicia. Y así que es una gran apuesta para Correlo a venir a jugar acá. Así es. Espero sea aporte. Ahí lo iban como a medio probar, creo. Así. Mira. O sea, como tú dijiste, como una apuesta. Claro. Veamos que... ¿Qué nos puede entregar, sí? ¿Qué va a suceder? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser todo claro. Y nombramos a la gente que estaba aquí en Calama, en este caso chiquito, escalante de regreso, después de los problemas familiares que tuvo, regresa con todo. Así es. Otra vez un refuerzo. Porque con todo ahora David va a ser dupla con Pájaro Gutiérrez, dicen. La dupla Pájaro Chiquito. ¿Qué le parece? Suena bien. Suena bien. Suena extraordinario. Pájaro Chiquito. Grande. Little. Grande Little Scranton. También renovó Axel Ríos, que estuvo mucho rato negociando, que sí, que no, que iba a primera A. No se sabía, pero al final renovó. Axel Ríos. Así es, Axel Ríos. Esta noticia la dieron en el aniversario de nuestro club. Buena noticia. Sabemos el aporte que es para el equipo. Así que muy contentos de que siga con nosotros. Así es. Grande Axel. También contratados de la Sub-21, que también estaban negociando, porque muchos de ese plantel ya habían sido contratados. Pero faltaban algunos que estos eran. Que es Joaquín Agüero. Contratadísimo. Magnífico. El Kun del desierto, como dice acá al ladito. Buena. Buena. Los muchachos son un gran proyecto futuro. Hay talento. Hay talento. También Luciano Parra. Luciano Parra. El Haaland. Haaland del desierto. Todos son del desierto. Sí. También contratados, que estaban en negociaciones. Y por último. Sí, también. Nicolás Palma, que está en negociaciones ahí. Y este no es alguien del desierto, no sé. Así que buenos jugadores que hicieron buena campaña con la Sub-21, que ahora están en el primer equipo. Buenísima. Se lo merecen y tienen toda la oportunidad de explotar acá ya en la primera vez, en el primer equipo. Así es. Así que ojalá los hagan jugar, que sumen minutos y se conviertan en grandes estrellas del fútbol mundial. Sí, están al lado igual de grandes jugadores de experiencia y tienen que aprovechar esta oportunidad, en serio. Sí. En el comienzo de sus carreras. De un gran futuro. Así que hasta aquí los jugadores, las contrataciones, los fichajes. Pero falta uno que... Marcelo Miranda, nuevo jefe técnico de fútbol formativo en Santiago. Así es. Mira la dirigencia cómo va haciendo buenas decisiones. Ya tomaron, bueno, muy buena decisión del año pasado con el Lucho Fuentes, acá en Inferiores de Calama. Y ahora en Santiago no la descuidan. Así que muy bien por esta dirigencia. Y siento que Corea ha tenido otra vibra, otra imagen. Y hasta las redes sociales se han visto actualizadas constantemente. Se nota el cambio de mano. Sí. Así que qué mejor que haya un jefe de fútbol formativo. Los clubes se hacen de su base, de sus chiquillos. Así que genial. Sí, así que se ve bueno. Esto pinta para bien. Hay que ilusionarse. Así que hasta aquí las noticias. Bueno, más que noticias, los fichajes, las contrataciones, las renovaciones de los jugadores. Y en este último caso del jefe técnico de fútbol. Así es. Genial. Ilusión. Hay de sobra. Queremos ver qué opinan ustedes igual con respecto a esto. De la dirigencia, de los jugadores que han llegado. Siempre leemos sus mensajes. Aunque nos critiquen sus comentarios. Buenos y malos. También hay buenos. Así que se agradece. Y pues eso. A ilusionarse. Comenten, denle like. Suscríbanse y todas esas cosas. Y nos vemos. Escuchamos en el próximo video. Adiós amigos. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias.